Valor a la luz Si eres un país tú, piénsalo en tu vida Y si viste, volvería Valor, valor Si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Valor, valor Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si eres un país tú, piénsalo en tu vida Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, es el antario, salte ahí Y si es cudo, salte ahí